¡Suscríbete al canal! Es lo que tengo, voy haciendo los videos dependiendo de que consolas tengo Pero no es con ánimo de ser fanático, yo soy fanático de todos los videojuegos de todas las consolas He tenido de todo Pero a veces uno tiene que vender o comprar, revender, así, para tener las cosas Pero bueno, hoy quiero comunicarles que los quiero invitar a un unboxing de Xbox 360 Super Slim Aquí la tienen, una consola mucho más delgada que la primera No tanta diferencia con la segunda Pero si se nota el cambio desde la primera a la tercera Y me gusta mucho más que la Ultra Slim en caso de PS3 Porque me gusta más como está fabricada, me gustan las conexiones, son más modernas Ahí lo van a ver ustedes, así que amigos, espero que les guste Y pronto por supuesto vamos a tener gameplays de juegos entretenidos para 360 Entre ellos quiero jugar por fin, Gears of War 3, hace tiempo que no lo juego Lo jugué alguna vez y nunca lo pude terminar Y sobre todo quiero también comprarme los Call of Duty Que entre ellos el 2 y el 3, el 2 no está para PS3 y el 3 se ve muy mal en PS3 Así que los quiero comprar para esta consola y disfrutarlo Y por supuesto ahí mostrarles a ustedes, incluso podríamos hacer algún Versus Para que se den cuenta de esas diferencias entre las dos consolas Así que amigos, espero que disfruten este unboxing Entonces chicos partamos con el unboxing Vamos a usar por supuesto el cuchillo que siempre utilizo para el unboxing Un cuchillo que me regalaron del tel hace como mil años Y que se usa para todo, para hacer unboxing, para cortar queso De todo Vamos a ver si puedo abrir aquí, está medio duro A ver, voy a cortar al medio Vamos a ver, se puede No corta aquí What the fuck What the fuck is going on Voy a tratar de abrir Está bien duro esto Ahí sí Ahí está abriendo Vamos Ah, sí Ah, yes Vamos Ah, sí Ya Genial Entonces como pueden ver ya vemos parte de la cajita Oh, qué bonito Goleta Está bastante bien protegida con bastos papeles Vamos a sacar esto Y lo vamos a dejar al lado Voy a sacar esta caja Pero en un momento Para que sea más fácil de ver Chachán Ahí lo tienen Qué lindo Vamos a girarlo Oh, si ahí pueden ver Y Oh, sí Qué bonito Es entonces la Xbox Bueno, le dicen super slim Pero también se conoce como Xbox 360E Si no me equivoco La verdad es que se ve bastante bien la cajita Y me gusta como es la consola Y me gusta como es la consola La encuentro más delgadita Y no quise comprar la de más gigas porque tengo disco duro para poder agregarla a la consola Así que no valía la pena gastar más por eso Viene con el FIFA 14 Así que ahora vamos a comenzar a abrir la caja A ver, vamos a ir acá Entonces a ver, aquí estamos abriendo esto Vamos a ver Aquí tenemos un manual Una guía de configuración rápida Es lo típico que siempre encontramos Acá tenemos una membresía Xbox Live Bolt De un mes Interesante, interesante La verdad es que es bastante genial poder usar un ratito Bolt Aquí tenemos el FIFA 14 Lamentablemente viene con el Con el, como decíamos, con eso de no etiquetado para su venta individual Pero la verdad es que me da lo mismo Me interesa poder jugarlo No me lo quise comprar para Para Playstation 4 hasta el momento Así que ahora lo voy a poder disfrutar en Xbox 360 Tenemos más información ¿Qué tenemos aquí? El control Qué lindo Siempre tan lindo este control ¿A quién no le gusta este control hermoso, cierto? Demasiado genial A mí me encanta este control Vamos a ver Vamos a dejarlo por acá ¿Ya? Acá tenemos una tarjeta Ah No se las puedo mostrar Porque es para canjear unas cosas Que probablemente nunca voy a canjear No, sí, sí lo voy a canjear Pero son del FIFA Son del FIFA 14 Ahí vamos a dejar el FIFA acá para que lo puedan ver Con su Su Tarjetita del código Acá nos encontramos con el transformador Que como siempre ustedes, yo creo que lo han visto Son bastante grandes A mí me gusta Eso me gusta más de la Playstation 3 Que es mucho más chiquitito O sea, en realidad no es transformador Es un cable directo Pero ahí lo tienen Aún así es un poco más chico que el de la Xbox De la primera Era gigante Gigantesco Y creo que el de la Xbox One es más grande todavía Aquí tenemos el cable Un cable A ver, déjenme abrirlo Porque tengo la duda Es un cable de video tradicional Y tiene esta Al otro lado tiene un plug Qué raro La verdad es que ahí quedé metido No sé, es que nunca he visto la consola por atrás Así que no La verdad no sé Y ahí sacamos todo Aquí tenemos El cable del otro Que va del transformador Ok Voy a enchufarlo Y ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué delgada! De verdad No, no, que achique Ahí venía la consola Voy a dejarla acá un poquito Voy a dejar la cajita acá Sacar estos papeles Recibo todas las pilas del control Voy a dejar las guías por acá Y vamos a proceder a abrir la consola Uy, qué delgadito Qué linda Me gusta Vamos a abrir aquí ¡Oh! Pero qué hermosa consola me ha traído hoy La madre naturaleza Ya, a ver ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Wow! ¡Uy! Está muy linda Me gusta Ahí lo tiene Voy a dejar esto acá ¡Wow! ¡Qué genial! La verdad no me la imaginaba Si ahí tiene el logo de Xbox Ahí como pueden ver Tiene la bandeja El botón de encendido ¿Qué es esto? Acá tiene los cables Los puertos USB Aquí los tiene Ahí tiene también el logo de Xbox Y atrás Tenemos entonces Claro, ahora la conexión ¡Uy! ¡Qué buena! Porque la conexión De video Compuesto O componente Era así Una cosa grande Un conector grande Y ahora es solamente un plug Me llamó la atención Bastante bueno Y por supuesto Tiene su conexión HDMI Acá tiene el conector directo Para Kinect No necesitan usar un adaptador Como el Xbox 1 Por supuesto El conector de red Y los dos USB Y acá el de poder ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! La verdad es que me gusta bastante Así que bueno Ahora ¿Qué les parece? Si la conectamos Y probamos que tal funciona Bueno Ya la tengo ahí conectada Estoy en la pieza de mi padre Una pieza mucho más fresca Porque mi pieza es un infierno Y ahí no quería grabar Pero saben que hay un problema Hay alguien que está mirando Con unos celos tremendos Así es Y por qué lo digo Porque Sinceramente Es la primera De esta generación de consolas Es la primera Que me gusta más que la otra En las dos versiones anteriores Me gustaba mucho más La PS3 Fat Y la Slim Y la Ultra Slim Que es la que tenemos acá Que yo tuve que comprar Por obligación Porque como ustedes saben Se me echó a perder la Slim No me gusta La encuentro muy No sé Muy plástica No me gusta la bandeja que tiene Me gusta Pero no me gusta ¿Me entienden? O sea No es lo que más me gusta En este caso Yo me quedaría Con la Super Slim O Xbox ¿Era E? Xbox Sí 360E Me gusta mucho más Mucho más Bien Se ve mejor terminada Mejor trabajada Los conectores más modernos ¿Me entienden? Entonces Bueno Por ese lado Me gusta más Así que ahora Bueno Voy a encenderla Y vamos a ver Que nos trae Bueno Por supuesto Va a ser algo Lo mismo que siempre Pero Pero la verdad Es que echo de menos De usar este sistema Así que vamos a probar Oh Que genial Echar de menos eso Bueno Como ven ahí Ya está encendida La lucecita Ahora vamos a continuar Con el sistema Me tiro una pantalla Que no había visto yo Por lo menos Hasta la última vez Que usé Xbox Donde nos dice que Presionemos A Aquí vamos a elegir Español Sí Entonces Localidad Chile ¿Quieres control de contenido? No Detectando la conexión de red Al conectarte a ExorSplive Y probar tu conexión Tu consola Puede agregar Blablablabla Ya actualizo Si Ya Bueno Yo creo que vamos a tener que actualizar Quiero jugar Bueno amigos Después de tanta espera De actualización Por fin ya puedo estar Utilizando mi consola Y ahí como pueden ver Tienen mi Gamer Tag O como se diga Para Poder jugar online Hasta el momento No tengo ni un juego Solamente el FIFA Bueno tengo el FIFA El FIFA FIFA 14 Y estoy pensando en comprar Con un juego De estos baratitos De arcade Como el Counter Strike Global Offensive Que me tinca mucho Nunca lo he probado Pero bueno Vamos a ver Y va a futuro Me voy a comprar los carros dutia Así que agreguen ahí A los que quieren Tenerme de amigo En Xbox Live Voy a tratar de ir variando Un poco Por ejemplo hace tiempo Que quiero jugar los Darksiders Y los voy a comprar Para 360 Para no Porque ya tengo mucho Playstation 3 Y ya es mucho Así que Vamos a ver Voy a entrar aquí A mis juegos Como ven Aquí viene el intro Es un demo creo Creo No sé Pero es el Hydro Thunder Que es de los creadores De Riptide GP Un juego de móviles Bastante entretenido Que siempre lo probamos En Apple Droid Cuando probamos La sección de juegos Este es Vector Unit Lo mismo El mismo logo Así que vamos a ver Que onda este jueguito Voy a probar un poquito Esta cosa Oh Hydro Thunder Ahí vamos a Un jugador Cargara Pista Lago Power No mato Ah ya tengo uno solo Es amarillo Entonces vamos a probar Y bueno Por supuesto Pronto Voy a tratar de Incluso Saben que Para hacer algunos Gameplay Ya pronto Voy a tratar de Bajar algunos demos Para que Probemos algunas cosas Y así poder grabarlas En el canal Por supuesto Con su capturadora Y todo Que se ve bonito Me gusta Oh si Está bonito Me gusta Me gusta como se ve el agua A ver Ah no me puedo Comer ni una cosa A ver Ahí hay una Ah tampoco Maldición No pero está genial Se parece bastante Al Rectal GP Por los efectos De agua Y todo eso Así que Muy Muy bacán Algo me llamó También la atención Que venía El demo De Un juego Que yo Cuando tuve De la primera Xbox La FAT En esos tiempos Era la primera Había un demo De un juego Que se llama N O N+. ¿Dónde está? Ahí se me pierde Juegos Y me di cuenta Que viene El demo integrado En la consola Y wow Yo de tantos años Que lo jugaba Todavía Lo toman en cuenta Y es muy entretenido Este juego Como bastante simple En cuanto a gráficos Yo lo jugaba En flash También En el computador Y como ven Tienen que tratar De superar Los niveles Este es el más fácil Por ejemplo Tienen que tratar Con este pequeño monito Tienen que comerse Estos cuadraditos Amarillos Para llenar La barra de arriba Ojalá En el menor tiempo Posible Y después Llegar a la puerta Que está Al final Bien Vamos bien Vamos bien Voy a pasar Acá abajo Ah Falta uno Ahí Pueden tomar impulso Ahí Miren Es genial Me gustan Eso Ahí Me falta De abajo Arriba Eso Y ahí Listo Ahí me van Ahí Eso son para Abrir la puerta Y después Listo ¿Vieron? Muy entretenido Así que pruébalo Así que bueno Amigos Espero que les haya gustado Un video bastante simple Bastante Ustedes saben Un unboxing Y mostrarles un poquito La consola Pero estoy muy contento De por fin poder Compartir con ustedes La experiencia 360 Yo sinceramente La Xbox One Todavía no me siento No me siento Como Preparado para comprarla Porque Los juegos que Han salido Para esa consola El único que me gusta Que no está para Play 4 Es el Rise Rise creo que se llama Que es de unos romanos Y me gusta mucho Se ve muy genial Pero prefiero esperar Un tiempo más Que se lance La consola Acá oficialmente En Chile Y que salgan Algunos juegos más Para que valga la pena La compra ¿Ok? Así que amigos Espero que les haya gustado Esto Y nos vemos pronto En más gameplays De Playstation 3 Epoch 360 Voy a tratar de grabar Wii también Y muchas consolas Más clásicas Y de todo Y pronto también Se viene Un review De una consola antigua Que es Portating Así que ahí lo van a ver Ustedes Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video De Waru Games Adiós De Waru